Ya sabemos, la estrategia es buscar los números que tienen el mismo signo para poder sumar. Ya, vamos a sumar aquí. Entonces vamos a sumar 20, 36, 19. Ya, 9 más 6, 15. Llevo 1, 2, 3, 6, 7. Ahí sale 75. ¿Qué signo llevan? Menos. Tú sí sabes. Ya, ahora buscamos los que tienen el mismo signo más. Muy bien. Ya, ¿y qué se hace? Se suma. Entonces vamos a sumar acá, 18, 57, 10. Ya, 7 más 8, habla 15. Llevo 1, 5, 6, 7, 8, 85. Ya, ¿qué signo lleva? Más. Ahora, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta, signo del mayor arriba, el número menor abajo. Y la respuesta es 10. ¿Qué signo lleva? El mayor, ¿qué mayor? 85, más 10. O también puede quedar solamente 10. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna preguntita? Así, 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 otro bajito lindo. Ya, a ver, vamos con el siguiente ejercicio. La estrategia que estamos aprendiendo. Buscamos números que tienen el mismo signo. Así es, ya, ok, 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 ya. ¿Cuántas alertas sumo? 22, llevo 2, 4, 6. Entonces aquí, dale, 62 y todos son... ¿Cuántas siguen? ¿Dónde? Hay, 27. Ah, ya, de la suma. Ahora acá, los que todos siguen positivos es el 15, es el 26, es el 23. Como tienen el mismo signo, voy a sumar. A ver, 14, llevo 1, llevo 1, 4, 5, 6, 64. ¿Qué signo lleva? Mamás, listo. Si no es diferente, se resta, está fácil estar. ¿Cuántas? 2. Anda nomás al baño. ¿Qué signo lleva? Más 2. No haga tanto escándalo, anda nomás al baño. Listo, esa es la respuesta. Parece Hombre Araña, se ha quedado pegado ahí. O amigo, que sea tu última goma. Parece Spider-Man, se ha quedado pegado ahí. Ya. A ver, hijitas lindas, preciosos. Aquí, como son signos iguales, ¿qué se hace? ¿Puede sumarlo? 29. ¿Qué signo lleva? Menos. Y aquí sale... Más 28, ¿sí o no? Ya. ¿Signos diferentes? Se resta 1. ¿Qué signo lleva? Menos. Ya. Ahora escúchame. Te pide hallar Y más 28. Entonces, eso vamos a calcular. O sea, vamos a hallar... Tranquilo. Y más 28. No, ya no va a alcanzar para el examen. Ya. Ahora, en vez de Y voy a reemplazar... ¿Con qué valor? ¿Con qué valor? Con menos 9. Con menos 1. ¿Signos diferentes? Se resta 27. ¿Qué signo lleva? El mamás. ¿Mamás? Ya. Ajá. Entonces, la respuesta es 27. Muy bien, ingeniero. ¿Ya guardó? Todavía no, ingeniero. Un ratito. ¿Cuánto has dicho que es peor? Hasta acá. Ya. Bien. A ver, un favorcito. Con cuidado guarden sus cositas. Los que desean, saquen su lonchera. Pueden ir comiendo. Toca el timbre y van a jugar. Dime después. Ándale más después. ¿Combió? Ya, ahorita voy a guardar acá. Ya. Pueden sacar su comidita. Pueden ir... Pueden ir atragantándose. ¿No puede ser? ¿No puede ser? Son nágros, no nubes. Bueno, papá. El fuego. No, yo no tengo tiempo. Pero cuando sobra el tiempo, hay chiquito. No hay chiquito. ¿Quién vota por nuggets? Ajá. Ya, ya. ¿Vas a invitar, pero? ¿Vas a invitar, pero? No. ¿A esto para qué vamos a votar? La invito rico. Ah, ya, ya. Piscate. A ver, a ver, a ver. ¿Seguro? ¡Seguro! Pero dice que pica, después de estar llorando. ¡Ay, capítulo! ¿Qué ves, piquitos? ¿Pica duro? Mira, el profe... ¿Pico? ¿Pico? No, pico duro. ¿Bomberio? Un, m, эпí. ¿Va? No, pico duro. Primero, ¿pico duro? Pica. Le sto pico. Pico duro. ¿Pico? Pico duro. ¿Pico duro? Gracias.